Los cambios esperados. Con el inicio del tercer año de ejercicio constitucional de la gobernadora Tere Jiménez, hay quienes esperan se realice una serie de cambios en su equipo de trabajo, sin tomar en cuenta que estos dependen no del paso del tiempo, sino de la constante evaluación que ella lleva a cabo. A quien le ha dado ya un público apoyo es el secretario de Comunicación y vocería a Quique de la Torre, al que incluso le atribuyó de manera directa el diseño del nuevo formato aplicado en el segundo informe de gobierno, especialmente en cuanto a la presentación en los municipios se refiere. Y si efectivamente fue una idea también de Quique de la Torre. Si hay que decirlo así, ¿verdad? Pues hay que tener. A pregunta expresa, la gobernadora aseguró que ni le ha pasado por la mente sustituir a su vocero, quien la ha acompañado ya durante un largo trayecto. Quienes sí están formados en la fila y alzando la mano todos los días para ser considerado son los diputados que acaban de salir, algunos de los cuales seguramente tendrán chama en el gobierno estatal, pero no en cargos de primer nivel y mucho menos en secretarías. Y a pesar de la prisa que a algunos les corre, Antonio Arámbula se va a tomar una temporada de vacaciones, tras de las cuales por su perfil y formación podría y sólo podría ir al Instituto Estatal del Agua, al patronato de la feria o a la Secretaría de Administración. En el otro palacio, donde Leo Montañez realizará algunos movimientos, el que se apunta para la Secretaría del Ayuntamiento es el famoso Flaco España. Jaime González se anda promoviendo y lo andan promoviendo para la Secretaría de Finanzas Municipal, pero tiene fuerte competencia de Guillermo Alaniz, quien cuenta con mejores posibilidades.